Tomi, a mí me encanta caminar, pero ¿por qué no las seguimos en mi bici tu bici? Ah, me inscribí al principio, pero nunca las usé. Ah, claro. El señor siempre subiendo fotos de comiendo, relajándose, pero haciendo ejercicio nunca, ¿eh? Bueno, mirá del lado buena esta conversación, Asu. Ahora las voy a usar. Tienes razón. Además, es re lindo vivir en una ciudad que tiene esta oportunidad, ¿no? Bueno, basta de chachara, subamos a las bicis y seguimos hablando en el camino. Dale, vamos. ¿Agarramos esta o la que sigue? No, no, la que sigue, que tiene ciclovía, pero anda vos que yo te sigo, dale. Dale, obvio, pedaleando. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!